Hola, ¿qué tal? Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex pareja, Julio 2019. En este caso te tocó a vos, Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en este mes, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? También si querés completar la lectura, te invito a que mires los videos de tu Sol, Luna o Ascendente y los videos de la quincena anterior, así tenés mucha más data, ¿sí? Así que vamos a sacar un Arcano Mayor de Ojo Zen para ver la energía predominante de cada pregunta y luego desplegamos con baraja Rider White, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a empezar a mezclar las Rider White para desplegar la lectura, ¿sí? Como siempre digo, Acuario, no te olvides que esto es una lectura general. Toma lo que es para tu vida, lo que se le fue a vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariano, ¿bien? ¿Qué piensa? Muy bien, perfecto ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, Acuario Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno de mis videos cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te lo pierdas, están súper divertidos activa la campanita si te avisan y bien empiezo, ¿sí? Compartí con amigos y amigas, sumante a esta gran familia que está creciendo muchísimo, Acuario si querés una lectura privada, mandame un mail, en la descripción del canal está mi mail y se puede arreglar para hacer una videollamada y no te olvides de darme tu apoyo con un like para el video, ¿sí, Acuario? Comenzamos entonces con toda esta interpretación para expareja Julio 2019 En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del vacío, ¿sí? Es una carta súper profunda, Acuario claramente esta persona está pasando por una introspección muy grande, ¿sí? Es la carta de Arcano Mayor, el Papa, ¿bien? Donde claramente su corazón ya sanó, ¿sí? Acá está a punto de nacer un nuevo corazón un corazón que dejó atrás las heridas sentimientos de culpa ya tocó fondo ya lo tocó y ahora es momento de renacer de nacer nuevamente, ¿sí? Claramente las cartas que salen a continuación me hablan muchísimo sobre eso sobre esa situación que tuvo que pasar y tuvo que pasar por una sanidad pero ese vacío hace que ahora pueda fluir algo nuevo ¿bien? ¿A quién te dice algo espectacular? ¿sí? Eso habla de una persona que tiene el corazón que ya sanó y que claramente sigue teniendo emociones y sentimientos porque me sale el rey de copas y hablar de copas habla de una persona que tiene el corazón involucrado ¿sí? Que claramente tiene mucha compasión quiere amar en su justa y medida quiere ser responsable de la situación ¿bien? El emperador reafirma todo lo que estoy diciendo porque habla de una persona que que quiere estar segura que está segura que está organizada que quiere luchar para conseguir la reconciliación ¿sí? Muy apasionado fuerte protector protectora conquistador conquistadora me gusta tener pareja y su corazón sentía un gran vacío contra ausencia pero es un vacío que fue necesario ¿sí? para limpiar lo malo y poder renacer en cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor de la integración ¿sí? es una carta también que que deja mucha enseñanza es la templanza de los arcanos mayores preciosa carta con el yin y yang ¿sí? claramente tiene que haber de todo un poco para que haya una integración completa ¿sí? sus pensamientos están basados muchísimo en bueno la situación ya terminó es momento de pasar página y volver a empezar pero de una manera renovada ¿sí? habla mucho que su mente piensa tiene pensamientos pero internos ¿sí? donde en su interior planifica una visión a futuro tiene mucha capacidad para esa planificación es una persona que busca seguridad y sabe que la encuentra a tu lado mira el pasado mira el pasado con anhelo te recuerda su mente constantemente independientemente que esta persona se haya apartado para ver las cosas desde otra perspectiva ¿sí? eso ya para él ya fue enseñanza ya pudo comprender pudo comprender los sentimientos que tiene y aunque bueno se haya sentido totalmente vacío por quizás por su culpa quizás por haber obrado mal ya está libre de todo eso y le encantaría le encantaría volver a comunicarse con vos ¿sí? lo veo claramente con las cartas que salieron en lo que es que hará al respecto me sale el arcano mayor de la voz interior este arcano mayor habla sobre estar pensando de una manera muy profunda cómo lograr conquistarte nuevamente ¿sí? es el arcano mayor de la sacerdotisa y habla sobre eso sobre las ganas que tiene porque por la sabiduría que adquirió en cuanto a esta experiencia que vivió con vos ¿sí? mira el pasado con anhelo ¿bien? y claramente extraña muchísimo muchísimo no él quiere un amor tranquilo él o ella quiere un amor tranquilo leal ¿bien? está reflexionando muchísimo porque las respuestas saben que están en su interior él o ella aprendieron de esta situación y claramente al salirme la voz interior me habla que esta persona independientemente de que esté en un estado muy analítico y crítico de toda la situación extrañando y pensando en el pasado muchísimo no quiere volver a lo mismo quiere que las cosas se renueven ¿sí? quiere tomar las rindas de la situación y plantarse y decir bueno basta ya no más quiero ir hacia esta persona quiero aparecer quiero decirle lo que siento quiero poder tener una charla de corazón a corazón de expresar mis sentimientos esta persona está tomando muchísimo valor cancuario muchísimo ¿sí? y podés confiar te va a dar estabilidad claramente claramente hay una decisión que se está por tomar muy pronto quiere tomar las rindas de la situación esta persona yo te diría que esta persona va a aparecer muy pronto en tu vida yo creo que esta persona quiere tener una conversación quiere expresarte todo el cambio interior que tuvo todas las situaciones que logró discernir y salir sacar a flote ¿sí? porque claramente quiere volver quiere volver a tener una charla una integración una unión ¿sí? y bueno sigue muy enamorado enamorada siguen así que bueno acuario que no te quede que no te lleve por sorpresa que esta persona apareja en tu vida en estos días para ofrecerte que se abra una nueva puerta de comunicación y que puedan lograr conocerse nuevamente después de este alejamiento distanciamiento que puedan integrarse nuevamente que puedan conectarte estar en una misma vibración ¿sí? así que bueno buenísima lectura te salió acuario la verdad que ojalá lo deseo lo anhelo que de todo corazón que se dé me podés dejar en los comentarios me encanta leer los comentarios que me dejan en todos los videos así que aprovechan ese espacio para escribir para desahogarse ¿sí? y bueno compartan amigos y amigas para que también tengan el apoyo del tarot no se olviden de darme el apoyo con su like y nos vemos en el próximo video para expareja beso hablando acuario que tengas un lindo día hasta luego no se olviden de darme el apoyo ¡Gracias!